Bueno, vamos a ver los tipos de números, ¿vale? Están los números naturales, que son los números 0, 1, 2, 3, etc. con los que se pueden contar ovejitas, ¿vale? Luego están los números enteros, que son los números naturales y además los negativos, ¿vale? Cuando inventaron el corte inglés tenían que hacer pisos por debajo y entonces inventaron los números negativos. Luego están los números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar en forma de fracción. 2 tercios menos un cuarto y pueden dar números decimales periódicos puros, por ejemplo, 2 tercios 0,6, periodo, decimales exactos, por ejemplo, menos 0,25, un decimal exacto, o periódicos mixtos, que tienen una parte decimales periódicas y otra que no es periódica, ¿vale? Estos números están contenidos unos dentro de otros, es decir, si yo hago una representación de todos los números, por un lado están los naturales, los naturales están dentro de los enteros y los racionales contienen tantos a los enteros como a los naturales. Pero luego hay un tipo o especie de números que son los irracionales, que tienen propiedad, que tienen un número infinito de cifras no periódicas. Por ejemplo, pi, 3, 14, 15, 9, te puedes tirar toda la vida escribiendo decimales de ese número que nunca terminarías. Y raíz de 2 también lo es, así como menos raíz de 3, os van a poner los ejercicios trucos como el siguiente, raíz de 4, ¿qué número es? ¿Qué tipo de número es? Pues esto es 2, esto es un número natural, ¿vale? Raíz de 2, pi, e, que es un número especial, fi, que es el número de oro, etc. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis claro o no? Venga, otra cosita.